Esta es una notebook ASUS modelo X201E y el problema es que no enciende, es el pin de carga y si se fijan el pin de carga está completamente dañado y está el pin central suelto yo antes de cambiar el pin de carga, como la notebook no enciende, tengo que asegurarme que la notebook encienda suelto cables directamente a los pines de soldadura y con la fuente le aplico el voltaje necesario y ahí me fijo si la notebook enciende y se carga a veces es necesario desarmar toda la placa para poder hacer esto, pero en este caso creo que no va a ser necesario porque tenemos acceso a los pines, tenemos 6 o 7 pines, este del medio debe ser el positivo y estos 6 del costado deben ser el negativo ¿Cómo me aseguro que eso es correcto? Bueno, este pin del medio siempre es el positivo en los conectores y los restantes, toco el pin y toco alguna parte donde sea negativo que yo estoy seguro que es negativo, como por ejemplo la carcasa de los puertos acá voy a tocar en la carcasa del HDMI y ahí me está pitando el multímetro así que eso me indica que este es el negativo lo mismo pasa si yo toco el USB acá ahora lo otro que tengo que hacer es chequear que no está en corto el positivo y el negativo el positivo dijimos que era este vamos a raspar bien voy a tocar en la misma soldadura para asegurarme de que de que raspe bien ahí y que está tocando el estaño acá estoy tocando el pin positivo y ahora voy a tocar algunos de los pines negativos para asegurarme de que no hay corto no hay corto en el multímetro si me va a marcar alguna escala en el multímetro porque eso es normal son los capacitarios que se cargan ven que me está mostrando una escala un valor 1800 y ahí se queda eso es normal lo que no me tiene que marcar es esto corto que queda en 0 que queda en 0 ven que es un corto un corto completo así que efectivamente el pin positivo y negativo van a estar en corto así que ahora voy a soldar dos cables ahí y alimentar a ver si la notebook enciende ahora que está soldado vuelvo a chequear que no haya un corto por las dudas si durante la soldadura puse estaño y dejé un corto por poner estaño donde no debía ahí chequeo que estoy tocando bien acá y ahora toco el negativo que puedo tocar en el cable acá o también puedo tocar en alguna parte de la carcasa que sería lo mismo o también podría medir hacia acá igual que hoy bueno como no hay corto entonces voy a alimentar la placa tengo la batería enchufada así veo si se está cargando primero con la fuente de alimentación acá tengo las pinzas negativo dispositivo ahí se puede ver que ya está haciendo algo no sé qué está haciendo se prendió sola puedo cerrar con la tapa cerrada pero bueno entré la opción de batería así podemos ver que que dice que está cargando igual no sé si esta batería está sana no sé si cargará pero ya ya está diciendo que está cargando así que eso es lo importante bueno ahí le dejé un rato para ver si aumentaba el progreso y ahí si está en 5% así que eso me dice que la computadora está cargando y que la batería no sé qué tan bien anda pero algo está cargando también ahora sí ahora estoy habilitado a cambiar el conector no sé si te ha dejado o no no sé si te ha dejado no sé si te ha dejado todo no sé si te ha dejado Para retirar el conector es prácticamente indispensable usar una estación de aire caliente. Yo lo que voy a hacer para ayudar a retirar el conector es agregar estaño en las soldaduras para que se mezcle el estaño en alambre. Tiene una temperatura de difusión mucho más baja que el que se usa en la placa. De esa forma se mezcla el estaño y lo voy a desoldar más fácilmente para no tener que calentar tanto la placa. A ver si puedo desoldarlo solo con el soldador. Bueno ahí pude al final pero por lo general no se puede este porque es bastante chiquitito y se pudo. Voy a usar el pistón para destapar los agujeros. Bueno parece que todo lo pude hacer con el soldador lápiz. Ya está destapado el agujero. Todos los agujeros son 7 agujeros. Bueno ya está ahora simplemente voy a limpiar para que la soldadura agarre mejor ya que hay flux quemado. Y también por un tema de estética. Hay que presentarlo y asegurarse de que está bien alineado, que está apoyando bien. Porque si queda levantado después cuando armen la carcasa no va a encajar bien. Para los que me preguntan la temperatura yo en este caso estoy usando 400 grados. Para que el estaño funda y baje bien fácil. En lo posible lo que hay que hacer es con la punta del soldador intentar tocar al mismo tiempo la pista y la patita del conector. Eso es lo ideal. A veces no se puede. A veces solamente se toca la pata. Fijense que mantengo el soldador unos segundos para que el estaño baje bien. Para que penetre a través del edificio y suelde muy bien. No hay que abusar con el tiempo que se mantiene el soldador y más teniendo en cuenta que yo lo tengo a 400 grados. Porque las patitas del conector están insertadas en un plástico y podemos derretir el plástico. Ahora le damos el toque estético. ¿Ven como el estaño traspasó al otro lado de la placa? Eso significa que la soldadura está bien hecha. Una soldadura bien hecha y fuerte. El un estaño que a mí me ha llamado el dinero. Un saludo. Es un esto. bueno ahí ya está el conector funcionando fíjense que ahí la carcasa está como como si se hubiese derretido probablemente el conector que tenía antes le hicieron corte y por eso quedó así ahí tengo la fuente enchufada vamos a ver si prende bueno ya aprendió listo así que el problema solucionado solamente cambiar el conector